Que me mariachi, otra vez la misma Que me mariachi, otra vez la misma Gracias por estar con nosotros esta noche Y el ciudadano final, muy buena, muy buena Tenemos casa llena en Margarita Y aquí estamos echando pa'lante Dice así Vamos Y esas cervezas no se ven Arriba Arriba Y ahora sí Hay que tomarle Con el alma herida Por un mal cariño De sus condiciones Le entregó mi amor Llevo ya dos días En esta cantina Dos días encerrado Tomando licor Un mariachi toca Yo sigo tomando Yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles Una misma canción Esto que me pasa No es nada envidiable Ni al peor enemigo Se lo deseo yo Se lo deseo yo Porque me mariachi Otra vez la misma Esa que me llega Hasta el corazón He abandonado En abandonado Tu tierra de nuevo Tóquenme diez veces En la misma canción Y yo quiero que Y yo quiero que Dice conmigo Aquí está su cuenta Me dice un mesero Que el día me debe mucho Alguien de ese Dios El mariachi dice Ya estamos cansados Y yo solo contesto Hágame un favor Va a variar un poco Tóquenme la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado Tu tierra de nuevo Tóquenme diez veces En la misma canción Gracias Eso Fuerte, fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Que se escuche